Música Crece la preocupación por el paradero de Jacqueline Velasco Martínez, la menor de 11 años de edad que desapareció hace 14 días en el barrio Santander, norte de Cali. Flor Alba Martínez, madre de la niña, recuerda cada instante compartido al lado de su hija, a quien anhela tener pronto nuevamente. Vecinos del sector familiares y compañeros de Jacqueline de la institución educativa Santo Tomás, sede Jorge Isaacs, salieron a marchar para pedir por su regreso. Que esto es una violación contra nosotros los derechos de los niños, nos están violando un derecho muy fundamental. Este es el puesto que ocupaba Jacqueline en su colegio donde recibía clases, el cual permanece adornado por fotos y otros elementos a la espera de que vuelva. Ella extrañaba mucho a su abuelito que había muerto, ella quería irse para su pueblo otra vez, no estaba muy contenta en la ciudad, pero de todas maneras era una niña y se adaptó. Y el viernes ella estuvo normal, jugando, como con niña que es peleando, que se me dijo, que no me dijo, y no, no notamos absolutamente nada extraño en Jacqueline. Los padres de la niña participaron en la marcha que recorrió las calles del barrio donde desapareció hace 14 días. Habitantes del sector mostraron su preocupación por la alta inseguridad que se presenta en la zona y denunciaron que no hay presencia policial. La liberación de nuestra niña que regrese a casa, fronte y salve y que de donde Dios me la tenga, que mi Dios me la bendiga y que siempre, siempre, y espero que hoy se oye el regreso de mi hija ya. Por eso es esta voz, tenemos alientos, que ya regrese nuestra hija. Le pedimos por favor a quien los tenga, que por favor, por favor, se toquen el corazón y nos la devuelvan lo más pronto posible, que necesitamos la niña, ese es el motor de nuestra vida, esa es lo único, la única esperanza que tenemos en esta vida. Dicen, dicen, que pidieron rescate por ella, que le cambiaron el color del pelo, que le recortaron el pelo, que la tienen por aguardada, que le pidieron. Aquí dicen, dicen, aquí en Santander, aquí en el Parque Santander, eso todo el mundo aquí lo comenta. Hasta el momento las autoridades no dan razón alguna sobre las investigaciones y mucho menos tienen pistas sobre el paradero de la menor que desapareció cuando salió de su casa a realizar una llamada.